Hey, hola amigos, aquí Carly Katia con ustedes y estamos en un apartamento que vamos a comenzar a remodelar ahora y una de las razones, una de las cosas que vamos a remodelar es que vamos a cambiar la losa de piso y como podrás ver esta losa de piso explotó, es lo que se conoce cuando se levanta. Esta losa está toda buena y hay muchas personas que me escriben preguntándome que por qué es que la losa explota, por qué esto pasa específicamente en los botones, apartamentos o condominios. Estamos en un piso 22 y la razón muchas veces por qué esto explota, hay varias razones, tiene el número uno, cuando se instala la losa en todos los bordes de las paredes, la losa no debe estar tocando la pared, la losa siempre tiene que estar despegada, tres octavos o un cuarto de pulgada. La razón de eso es que los edificios, especialmente en este que estamos en un piso 22, los edificios se mueven, a veces no lo sentimos, a veces sí lo sentimos y ese movimiento pues hace que las paredes aprieten o contraigan el piso. Si la losa está pegada a la pared, si está pegada a esa pared y losa está pegada a la pared de allá, cuando el edificio se mueva, va a apretarla, va a apretar y puede que al apretarlo explote. Esa es una alternativa. La otra alternativa de por qué esto puede suceder, a lo mejor cuando instalaron la losa utilizaron la pega errónea y pues entonces no tenía la adherencia suficiente para ello. Pero yo saqué un pedazo de losa y vemos aquí que la pega está super adherida. Vamos a ver otro pedazo. La losa, la losa tiene buena pera. Una opción que yo pensaría es que no hicieron un buen cubrimiento, no se puso la cantidad de pega suficiente para instalar la losa, pero en este caso pues podemos ver que sí, que la losa tiene bastante pega. Entonces ahora veo que aquí el piso tiene topping y esto el topping es lo que usan para nivelar los pisos de los apartamentos antes de instalar la losa y algo que pueda haber ocurrido, si ves la pega se, la pega se, no se adhirió suficiente, no se adhirió bien al piso. Una opción o una alternativa de por qué esto puede haber explotado es que cuando instalaron la losa no le interro en la superficie, no pasaron vacuum, a lo mejor tenía polvo, tenía mucha gravilla, tenía muchos residuos de la misma arena del topping y eso pues afecta la adherencia de la losa. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero al ver la situación como está aquí, ver que está bien adherida a la losa y ver que no queda nada de pega en la superficie del topping, pues me dice que entonces que la pega no se agarró bien ese topping. Así que eso es lo que vamos a hacer aquí, vamos a remover esta losa, vamos a instalarla bien, vamos a que cuando se repara un apartamento como este hay que pasar bien, no es simplemente barrer el piso, sino hay que pasar vacuum, hay que aspirar todos esos residuos, todos esos polvos que van a afectar la adherencia. Si cuando tengas una reparación como esta y sacas la losa y el topping es como una arena, si el topping ya está deteriorado por completo, pues ahí no puedes montar losa sobre eso, ahí tienes que arrancar todo el topping completo, que yo tengo los dedos cruzados que cuando demolamos esto no suceda, pero si lo tienes así que está deteriorado pues vas a tener que hacer un topping completamente nuevo, estamos en un piso 22, significaría si eso sucede que hay que demoler todo este piso, hay que demoler todo el topping, hay que llevarnos toda esa arena y traer la arena nueva, traer cemento y todo eso a través del ascensor, y sale costoso. Así que ahí tienes un poquito de porque es que esto ocurre, que esto ocurre, y si de esto te ha pasado, déjenme un comentario en la parte de abajo para saber cuantos de ustedes que están viendo el video les ha pasado esto que explota la losa, y por ahí hay unos cuantos videos en Youtube que se escucha como esto explota, les han explotado porque literalmente hace un ruido y va gritándose y hay personas que lo han grabado cuando esto sucede en sus casas. Así que nada, déjame saber si esto te ha pasado en tu casa, nos vemos en el próximo video.